Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Rael Petanic, soy el chef dueño del restaurante Albaricoque y hoy voy a estar cocinando unas costillas de res con una ensalada de hongos, espinaca y calabaza. Primero hay que saltpimentar bien la carne porque está en todos los lados, en este caso estamos usando sal gruesa, que es de mar. El sabor es un poco más suave que la sal y a mí yo lo prefiero en comparación a otros. Y aparte la textura que le brinda es algo que está padre. Queremos escuchar un poco de como truenitos ahí. Lo importante es mantener una temperatura y asegurarnos que agarre un color parejo con otra carne en todos los lados. En el momento de poner la carne puede bajar la temperatura que se hace porque puede ser importante subirlo o ajustarla mediamente. Está quemando, está poniendo mucho humo, pero bajo la temperatura si no sucede el frío, entonces es necesario bajarla, puede subirla pero no. Es importante también que la cantidad de aceite alcance a cubrirla. Cubrir toda la superficie de la carne, que es lo que también nos ayuda y nos permite tener una superficie con el color que nosotros usamos de la misma manera. Tiramos el cabo, la mayoría de las semillas. No las tenemos que quitar todas, pero si no queremos tener muchas, no. Ya las podemos seguir echando al punto con la referencia de la carne. Sigue el paso más sencillo que es nada más vertir agua o caldo si lo quieren. Acá la temperatura es un poco. Recuerden que es importante cuando echamos el agua tener un poco de cuidado ya que el aceite y el agua van a ocasionar una reacción en el cuerpo al pica y podrían llegarse a quemar. Pero la verdad, lo mío ya no me molesta, pero no usaría, ustedes usaría una formadura no. Ahora, este es otro paso importante. No queremos que el agua lo tape, queremos que llegue más o menos a la mitad. Lo dejamos así. Tuvimos la temperatura lo suficiente para que hierva. Mientras sigan sucediendo, son pequeños y no muy seguido. Estamos en la temperatura que queremos para que la carne se cocine. Aproximadamente se va a tardar de dos horas y media a tres. Y debe de quedar la carne muy blanda, suficiente para que al momento de meter un tenedor, la carne se separe sola y ya se consigue una textura un poco gelatinosa, pero la carne se deshace al punto de tocarla. Esto ya nada más hay que, lo podemos tapar, lo podemos meter al horno. A mí en lo particular me gusta taparlo un poco y luego ya quitarlo para que se empiece a reducir el jugo, que es con lo que haremos la salsa después. Revolvemos un poco de sal de grano también. La fécula de maíz es a temperatura, digamos, un poquito arriba de medio. Y nada más la queremos saltear un poco hasta que consiga un aroma como a tortilla quemada. A mí me gusta trabajar con cucharas. Lo que estamos buscando es que espese. Esto parece que no, pero ahorita se va a poner tan espeso como una masa de tortilla. Como podemos ver, he agarrado bastante más cuerpo. Ahorita si ustedes gustan, en la cocina las recetas no son una especie de regla a seguir, sino más bien como una guía. Y ahorita sería el momento en el cual pudieran agregar, si ustedes desean, un poco de rajas. Puede ser huitlacoche. Si quieren agregarle calabazas. Queso funciona muy bien con esto. Entonces, su imaginación es el límite de qué tan elaborada puede ser uno esta receta. A mí me gusta mantenerlo sencillo, nada más para que vean cómo queda el plotillo final. Pero, como digo, puede ser una infinidad. Hay unas recetas realmente, una llave a una puerta que contiene mil diferentes salidas. Aquí es muy importante tener cuidado, ya que en este paso, en este momento, como pueden ver, forman esas burbujas. Si dejan de batir, puede que salpique un poco y la quemada es bastante fuerte. Ahí está. Como pueden ver, es un... Similar a un puré, un poco más líquido. O una gelatina. Bueno, más bien como un arroz con leche, ¿no? Yo creo que eso parecería. Lo que vamos a hacer aquí es, no más, limpiar un poco la parte de atrás para que sea un poco más limpio. O unaella, vamos a hacer aquí. Los pueden dejar completos si quieren, a mi me gusta partirlos en 4. A mi se me hace que es muy importante a la hora de cortar algo que mantenga su forma o se siga manteniendo una cierta similitud como originalmente cebilla. Entonces cortarlo en cubitos muy chiquitos ya luego no sabes que es cuando lo comes y a mi me parece que es algo un poco difícil ¿no? Los podemos cojar, a medida como la mitad, un poco un poco en cubrianos. Como este, estaria padre cortarlo en la mitad nada mas, porque se alcanza a preciar los lados ya sigue siendo normal. Vamos a formar una ensalada, nos agregamos todos nuestros ingredientes en un bol. Aproximadamente dos horas y media, cuando la carne ya este blanda, como aqui podemos ver, se deshace facilmente. Retiramos la tapa y dejamos que la salsa se hiera a punto de nape, punto de nape. Significa que cubrir la cuchara y a la hora de cruzar el dedo se mantiene la forma. Si desean mantener esto caliente, lo pueden mantener nada mas en un punto de semi hervor con la propia salsa y se va a mantener ahí listo todo el tiempo, inclusive debe agarrar mas profundidad de sabor y quedar mejor. No les recomiendo que se excedan de unas dos o tres horas en cual punto ya se puede reducir mucho la salsa y quedar muy fuerte el sabor. Para emplatar formamos una cama con nuestra fécula de manguis. A mi me gusta mantener muchos emplatados simétricos, no tanto como los modernos. Agarramos nuestra costilla y la posicionamos directamente encima de. Muchas gracias por ver. Aseguramos que todo esté bien Vamos a acomodar las esquinas de un lado Los hombros a lo mejor de otro Los hombros a lo mejor de otro Los hombros a lo mejor de otro